Alberto, platícanos un poquito de este subwoofer de 18 pulgadas Bueno, este subwoofer es Genius Audio de la serie Competition Donde trabaja con un FS muy bajo para que haya una excursión y un movimiento de aire muy fuerte Trabaja con cuatro capas de Spyder de suspensión bien poderosas Trabaja con un cono reforzado muy fuerte El alambre es totalmente de aluminio, ¿verdad? Plano, los Slims Tinsel doblemente reforzados Este es un bajo de alta excursión, de mucho poder Es de 3.000 watts reales, 6.000 watts máximo Dual 1 Son bajos de un área de cono de 18 pulgadas Oye, ¿y con cuál de tus amplificadores recomiendas alimentar este monstruo de 18 pulgadas? Esto es una bestia de bajo y nos iríamos con la línea de BIS La bestia de los amplificadores El amplificador Genius 100% coreano es una bestia Son 10.000 watts reales, 20.000 watts máximo a 1 ohmio Puede trabajar a 0.5 ohmios estables que te daría 28.000 vatios reales O a 0.25 ohmios que puede llegar hasta 35.000 vatios reales No es fuego, es un amplificador muy pesado y te reproduce frecuencias genuinas muy bajas Solamente BIS, para la amante de las frecuencias bajas Frecuencias puras Puro BIS Tiene la línea de amplificadores 100% coreano Genius serie la bestia Pues ahí está amigos, ¿qué les parece? Sobre todo también para los que les gusta el bajeo potente Este nuevo subwoofer 18 pulgadas de la marca Genius Audio Por supuesto, ya está disponible en México Y si no pudieron venir a Cajoma Expo Aquí se lo estamos presentando a ustedes Para todos los locos por el car audio Medida de 18 pulgadas Maneja 3000 watts de potencia RMS Habl celebrates en la misma vista Córdoba Segunda Hijas configuración Asem Gracias.